Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Se gastaron el dinero en rentar casas y los trabajadores de malaria tuvieron que prestar insumos para poder terminar este año. Así lo dijo Amil Caray, secretario general del sindicato Frente Nacional de Lucha. O sea que esa ya es decisión del doctor, el director de área y del doctor Zapata. El doctor Zapata está muy metido en eso para que no se dé declaraciones de lo que está sucediendo en el programa de vectores. Yo siempre he dicho que las cosas tienen que hablarse claramente, con certeza y realidad, no estar ocultando las cosas. O sea que el problema de vectores se ha complicado, especialmente yo como trabajador de vectores, conozco la realidad. Y ahorita los insumos han sido limitados. O sea que ahorita los compañeros tuvieron que ir a prestar insipicida para terminar el año. O sea que no hay presupuesto, ya se terminó el presupuesto. El director de área lo que hizo es andar alquilando casas que no vienen a llenar las necesidades de la población. Teniendo un edificio propio del área, sacó a la gente de ahí, alquiló una casa donde pasó a todos los trabajadores. Una casa que no llena los requisitos como oficinas del estado. Arquiló una bodega donde tiene todo ese carral viejo. ¿Para qué está aguantando todo eso? Lo que tienen que hacer es gestionar para que todo eso se vaya del desecho de lo que es el estado. O sea que ha complicado las cosas. Él a su inicio quería contratar cinco asesores, imagínense, y allá en el ministerio no se los aprobaron. Yo sí no estoy de acuerdo con asesores en ninguna institución. Porque si uno como jefe que llega a una dependencia, tiene que ir con los conocimientos especiales. Solo las personas sin capacidad contratan asesores y a veces esos asesores asesoran mal a los jefes y cometen errores y después ellos no se lavan las manos y dicen que no. ¡Gracias!